Hola 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 X2 hola Javier hola Javier hola Javier Javier hola 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 precioso hola 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 precioso hola hola precioso Hola Pepe 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 Hola Javier Hola Javier Hola Javier Hola Javier 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 Hola Javier Si tu no eres Javier Javier te presto este video Javier quiso compartir este video Gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias Bueno Javier Pediste sonidos de boca, tapping De dedos, no uñas Especificaste Triggers visuales Y fast and aggressive Así que eso es lo que será el día de hoy Bueno, como me dijo que lo podía subir a Youtube Aprovecho de decir Gente, vendo videos personalizados Así como Javier compró su video Y lo quiso compartir Hay personas que No lo quisieron compartir Está bien Pero el punto es que Personaliza tu video Con tu nombre Con tus sonidos favoritos Con tus especificaciones De esta manera Como tapping Con uñas Tapping sin uñas Etc Así que eso Y aquí es fast Fast and aggressive Fast and aggressive Así que empecemos con el video Para el Javier Para el Javier Para el Javier Ok, lo primero que tengo acá Tick 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 por acá tengo una goma que me encanta me encanta el taping que hace con los dedos finger tapping finger tapping finger tapping tap 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 finger tap 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 finger tap 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 lola implicaético ¿la te va bien? No, 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 no. No, no, no. Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Relájate, relájate. Durmete, durmete. Durmete, 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 durmete. Durmete. Mira mi tatuaje. Por acá tengo un te amo de mi mamá. Un veintisiete. Corazón roto, corazón roto, corazón entero, corazón roto, corazón entero, corazón roto, corazón entero, corazón roto. Este es mi primer tatuaje. Una luna. Una luna. Una luna. Una luna. Una luna. ¿Cómo será un tapping con dedos en una brocha? Mira, el otro día me compré este 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 Mira, tengo esto El otro día me compré este Mira, también tengo un labial Oh my god, no suena nada con los dedos Bueno, en realidad el labial tampoco suena mucho Gracias Javier El otro día me compré este